Felicitaciones, tremenda carrera, muy buena victoria. Muchas gracias, sí, tremendo calor, mucho calor arriba de los autos, en parte creo que un poco ayudó a que Mermen no haga tanto calor el auto de seguridad, no tuvimos tantas vueltas lanzadas, pero bueno, aguantamos bien, y un auto con un ritmo tremendo, creo que quedó demostrado, no se cayó, se caía menos que los demás, así que mérito de todo el JLS Motorsport, Cristian Corsi, Luciano Zarbac, Hernán Suárez, Arturo y Ari, que son los encargados de mi auto, y a todas mis publicidades, que son las que me permiten estar acá. ¿Te exigió Jorjito Barrio en uno de los relanzamientos? Lo que pasa es que partamos la base que tiene unos mínimo 10 años más joven que yo, y que era o no la edad tiene que ver, pero nada, yo se lo dije, se lo acabo de decir, para mí, al margen de que es más joven que yo, yo lo conozco hace poco, tiene un gran presente, es un piloto rapidísimo, y para mí estar peleando mano a mano con él es un montón, así que nada, en buena hora, y a prepararse mejor para el año que viene, que bueno, este año arranqué inactivo, y espero que el año que viene sea lleno de actividad, de automovilismo, que es lo que a mí más me gusta hacer en la vida. Felicitaciones. Muchas gracias. Gastón Rossi.